Producto del cierre de las actividades en la Asamblea Nacional por el paro, hay muchos locales comerciales que tienen pérdidas económicas e inclusive complicaciones para los ciudadanos en acceder a atenciones hospitalarias en las casas de salud que están ubicadas en la zona. Afuera de la Asamblea Nacional todo está cerrado. Desde el aire el panorama es este. Policías y militares brindan seguridad en los edificios de la Contraloría y Asamblea Nacional. En tierra la situación se complica más con el pasar de los días. En el hospital Eugenio Espejo el hermano de Sofía recibió el alta médica, ahora no saben cómo llegarán a Cayambe. La vía está cerrada. Voy a tratar de pronto de hablar con la trabajadora social de aquí del hospital, a ver si me ayudan por lo menos trasladándome hasta el sector de Calderón, para ver si de ahí alguna ambulancia igual me puede llevar de regreso con mi hermano. Casi todos los locales comerciales están cerrados en los alrededores de la Asamblea Nacional. Solo un par de restaurantes permanecen abiertos. El paro paró la actividad comercial y puso en jaque la economía de muchos. En promedio por lo menos unos 150, 170 diarios. Ahorita no se hacen ni 40 dólares. Y con eso prácticamente no alcanza para nada. No, pues uno está aquí porque es inquilino, tiene que pagar de la ardienda, tiene que pagar a la señora que trabaja aquí y las deudas. Es la otra cara de la protesta, la que incorpora pérdidas, sufrimiento y desesperación. Cristian Hidalgo, TC Televisión.